¿Qué es Hackathon Nicaragua? Es una plataforma de innovación tecnológica como uno de los componentes del Centro Nacional de Innovación y Tecnología, donde jóvenes entusiastas con especialidades en programación, diseño, comunicación y marketing crean soluciones a diferentes desafíos del país que resuelven problemas nacionales. ¿Qué es el Festival Tecnológico? Hackathon Nicaragua consta de una ruta creativa anual que finaliza con el festival tecnológico más grande del país, a través del cual se desarrolla una competencia maratónica de 48 horas con los equipos multidisciplinarios que fueron seleccionados. Durante el evento inician el proceso de creación de emprendimientos tecnológicos, aplicaciones web y móviles en tiempo real con la asesoría de mentores. De forma paralela, se desarrollan ponencias de especialistas nacionales e internacionales, Feria Tecnológica y Zona Gamer. ¿Cómo participar? Para participar, las inscripciones están abiertas en el sitio web hackathonnicaragua.com.ni. Solamente debes contar con un equipo multidisciplinario de 3 a 5 personas con conocimientos en desarrollo, diseño, comunicación y marketing. Elegir una categoría, una temática y un desafío. ¿Quiénes participan? Toda la comunidad emprendedora, innovadora y entusiasta tecnológica del país que esté interesada en realizar su proyecto tecnológico. Hackathon Nicaragua 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!